¿Qué es la situación de emergencia habitacional? ¿Qué es la situación de emergencia? No tienen vacaciones ni de nada. Esta familia, compuesta por una madre mayor con un hijo, la señora enferma, no puede ir a un albergue municipal. Necesitan una vivienda urgentemente. Entonces, estamos aquí para reivindicar, no solamente para ellos, sino para todo el mundo que esté en esa situación, una solución. El Ayuntamiento de Baracaldo ha incumplido todos los protocolos nacionales e internacionales, incluso un acuerdo que se hizo en un pleno municipal, para dar solución a las personas con problemas habitacionales que estén en situación de emergencia social.